Un suplex, un sillazo, patada voladora, lazo al cuello. Eh, no hablamos de lucha libre, aunque casi. Opiniones, intereses y argumentos serán presentados al que dejen hablar. Bienvenidos al debate... ¡Mañanero! Este debate llegará gracias a Producto Sosua. Sosua alimenta tu lado auténtico. Por favor, Alex, por favor. Por favor, no ir. Bien, ahí está. Ha causado revuelo la disposición de la Procuradora General de la República sobre el trato a la comunidad LGTBIQ. Más. Porque lo leí, lo pude decir. Y te faltó más. No miento con eso. Ella dispuso que a toda persona que llegue a alguna instancia del Ministerio Público sea tratado por su orientación, no por su género. Paso a explicar. Usted llega y usted se identifica como transgénero, se le debe tratar como mujer, aunque sea hombre. No por el género, sino por la orientación que usted manifieste. ¿En qué situación? Cuando tú tengas algún inconveniente. Legal. Legal. Sí. Va a poner la querella. Exactamente, vaya. No se te puede tratar como... Señor, señora. No por el género que tiene, exacto. Sino abierto a la comunidad. Por la orientación... O sea, si tu cédula dice... Carlos Pérez, dice tu cédula. Carlos Pérez. No te lleve la cédula. Pero usted dice, yo soy mujer. Exacto. Tratate por tu orientación. Y en... Señora Carlos. Exacto. Señora Carlos. Carlitina. No. Señora Carlos, si él dice, yo soy la señora Carlos Pérez, o soy la señora Correa, bueno, se le trata por su orientación. Pero en la cédula dice, aquí es Correa, dice la... Ajá. Sí, la cédula. Y dice masculino. Y dice masculino en la cédula. Pero yo me considero hembra y tenés que tratarme como hembra. Ella... O sea, pero en la parte legal sí va a decir, aquí le correa. Sí. En el trato. En el trato. Ella se refiere al trato, que se te trate por el género, por la orientación que tú manifiestes. Aquí le correa le dice Lina. No, claro, además que tú estás en turno, tú estás en turno. Señor Carlos, señor Carlos no. No, no. Ana, a mí me dicen Ana. No, esto es revolver. No, esto es revolver. ¡No, no! Exacto. Yo te vi con la bala y el bigote. ¡Míralo, bro! No, espérate, mire, pues. ¡Escúzame! ¿Cómo es? Yo lo que dice Carlos aquí. ¡Señor Carlos, Carlos, no! Espérate, mire. Por eso me fui yo de mi casa. ¿Qué dice Carlos? ¿Cómo tú te identificas? Tú no me ves. No, no, no. No es como yo te veo. Dígame como usted dice. Yo soy Barbie. Pero, no, entonces... ¡Bel, Barbie, venga! Entonces hay que tratarte... ¡No, venga, no! ¡Por la orientación! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Ven, ven! Entonces hay que tratarte por la orientación. Es una charlatanería. ¡No! Una sinvergüenza. Pero que se hizo viral un video. Es una charlería. ¿Tú sabes los problemas que nosotros tenemos en este país? Principalmente en el Ministerio Público. Se hizo viral un video. Vamos a ver. En las redes sociales, no sé de qué país en específico de una protesta, donde la autoridad le dice a un caballero, caballero, por favor, muévase. ¡Caballero! ¡Dios mío! Fue en México. Fue en México. Sí, fue en México. Yo lo subí. Le cayó una turba que andaban juntos con él. ¿Usted le faltó respeto? Pero ¿y cómo le faltó respeto? Yo tuve mucho que con Juan Carlos Alvelo por ese video. ¿Cómo? Explícame. Porque yo dije, mire este pana lo que dijo, que si yo que Juan Carlos me dice. No, él dice que es mujer. Tiene tratado como mujer. Y yo dije, no, no, Alvelo. Él puede sentirse halcón. Pero eso es un hombre. Barba, bigote, los brazos, la baile, los cabellos. Yo soy una mujer. No, hermano. No. O sea, que si yo mañana tengo una situación y voy a la justicia y digo, yo soy la mujer maravilla que tratame como tal. No, que el peligro de eso. Oye, si a cualquier loco le da la gana de decir que él está embarazado, hay que darle un parqueo de una plaza, que eso está embarazada. Porque hay que asumirlo como él lo diga. Los que viven jodiendo con la vaina del medio ambiente, yo no sé si ustedes han visto los videos en Teysa, que se paran en la calle y dicen que el tránsito no va, porque la contaminación lo están arrastrando por los pies. Entonces hacen medio y arrastrar un tren. Si usted no quiere contaminar, se vive en el campo, en el medio de la nada. ¿Qué usted opina? Yo te digo algo. Todo cambio tiene su fraude y su contra. Y si usted quiere asumir esa preferencia, esa orientación, como se le quiera llamar, usted tiene que asumir, y esa imposición, y más en este país, que culturalmente hablando todavía estamos en ese proceso de aceptación, que se han aceptado mucho ya los cambios y las personas, transgénero, transexual, transvesti, ya todo eso como queremos, mucha gente ya lo ven bien, siéntate ahí, tranquilo, sin presión. Ahora, ya en instituciones públicas, ese recepcionista, ese secretario o secretaria que llegue tú, que gente que está pendiente de otra cosa, que le impongan eso, no lo veo bien. Yo entiendo que dejen eso así. Hay problemas mayores, muchos más graves, que se deben de asumir, y no enfocarse en esa parte, que ya es algo individual de cada quien, y no se debe imponer de forma colectiva. Mira, aquí dice que ella instruyó a que deben dirigirse a una persona a poblaciones vulnerables, dice el artículo 6 de la instrucción, busca que el órgano persecutor priorice investigación en que involucra en violaciones de derechos humanos, todo personal que atiende a una víctima en la comunidad LGTB debe, oiga bien, doña Miriam, el país es vulnerable. Exacto. Completo. Cuando se habla de... No el que no tiene apellido ni cuarto, es vulnerable. Cuando se habla de población es vulnerable en otros países, donde, ¿verdad?, donde hay unas diferencias, pero aquí todos somos vulnerables. Entonces tú no puedes pedirle un trato diferente o priorizar... Es que ella no está buscando derechos, está buscando privilegios. Ahí me dijo un cliente, yo perdí un cliente bueno, del otro Correa, ya van, así que van fijos, van tres transgéneros, amigos míos, amigos míos los tres. De siempre. De siempre, hay dos que se criaron conmigo, yo mencioné a la Grachi, que doña Dora por inyección en su casa, yo niño. Está otra joven, otro joven, que yo soy muy amigo de su papá, nos criamos juntos, y el otro lo conocí hace años. Y un cliente me dijo, Correa, yo tienen derecho a hacer lo que ellos quieran, porque yo no creo que mi hija de 20 años entra a un baño con ese tipo, o sea, yo no digo qué varón que tiene un pene. Es decir, el derecho del pana se le está violentando porque él no quiere que ese pana, aunque se sienta mujer, aunque sea trans, aunque tenga senos puestos, tenga pelucas, se saque la ceja, se ponga aceite en las nalgas, todo, pero al final es un hombre con un pene, cuando tiene un deseo sexual, se manifiesta externamente. Y él dice, mi hija de 20 años, yo no quiero que tenga un baño con dos tipos que se creen mujeres, pero que son hombres. Claro, es un lío. Y yo le dije, es verdad, yo voy a tener que poner otro baño para los trans, porque eso una vez, usted se habló una vez, de que había que tener un tercer baño para la gente que no tenga género definido. Yo creo que la Procuraduría se subió una ola, se subió una ola porque yo no, ¿eh? Se subió una ola de ser nice con la comunidad, porque yo soy los que entienden que la comunidad no es discriminada. Aquí hay situaciones con gente que exageran. Yo comenté en el Club de los Tacos, me pidieron la entrada a un bar gay, hace un par de meses. No eras el target. No, a un bar gay, tú no puedes entrar porque una actividad lesbiana hoy y hay un tema. Tuvo que salir mi amiga, no eres pana mío, pum, y entré. Por eso voy a quejarme, eso es discriminación, por ser heterosexual. No, tú tenés que decir que tú no eres binario. Ahí te aplica para todo. Entonces, yo creo que ya se subió una ola. ¿Cómo tú viste vestido? ¿Eh? Tenías que ponerte colorete y vaina. Como Juanjo, un colorete o una cosa. ¿A qué él fue? Una amiga. Una amiga cumpleaños, estaba con su pareja, que son lesbianas, me invitaron y yo fui a hacer un coro. Ok, ¿cuál es la pregunta? La pregunta de Manolo que la tiene. Ok, la respuesta. No, pero ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Para los que nos escuchan y recién sintonizan. Perfecto. Eso es radio. Lo llevó a la escuela. La procuradora Miriam Elman dispuso que a toda persona que acuda a alguna instancia al Ministerio Público sea tratado por su orientación, no por su género. Adelante. Yo creo que doña Miriam, siendo la que dirige uno de los órganos más importantes de la justicia en República Dominicana, debe apegarse a la ley. ¿Qué dice la ley? Porque todos tenemos un documento que no se representa y ahí dice cómo debemos ser tratados. O sea, que una persona que sea llamada antes de ser vista, que pasa muchas veces que te llaman por tu cédula, se le va a dar un tratamiento y cuando se le vea tiene que dársele otro. O cuando reclame que no es así, tiene que decírsele de otra manera. Yo ahí estoy de acuerdo con el candidato chileno. ¿Cómo se llama? Javier Milei. Javier Milei. Argentina, perdón, sí. Con Javier Milei. Donde él dice, si usted se siente perro, anda en cuatro patas y ladre. Pero aquí se le va a llamar que usted es un hombre. Y si es una mujer, una mujer. Me gustó. ¿Por qué? Porque eso es lo que contempla la ley. Además, hay muchas otras cosas que sí son muy importantes en las que ella debería de pronunciarse. Muchísimas, como el respeto al debido proceso, como la violación a los derechos de los imputados y muchas otras situaciones que se han visto en los tiempos recientes en la justicia. Y ella ha guardado silencio. Yo entiendo que, como dice Correa, se subió en una ola. ¿Y qué ola? Quizás, Miriam quiso orientarlo, porque puede ser, y eso yo creo que se da en muchas instancias, en destacamento, que algunas personas de la comunidad quizás iban a poner una querella y se burlaban de ello. Iba un transexual o un homosexual a decir que su pareja lo agredió. Pero, por ejemplo... Eso no es violencia de género. No, no, pues yo no... Sí, pero es violencia. No, eso es riña. Pero eso es diferente. No, 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 pero aún así es violencia. Sí, pero se trata diferente. Todo ser humano, independientemente... Usted, si quiere ser homofóbico, es un problema suyo. No, no, no. A mí no me arrastre a los homofóbicos. Vamos a estar claros. A mí no me arrastre a los suyos. Si tú le das una galleta a boli y van al destacamento, ¿no es otra tan diferente? Al revés, al revés. A que yo agregue a Ivón. Pero lo que yo agregue a Ivón, Correa, a lo que me refiero a un asunto de violencia, cualquier persona que es violentada tiene derecho a querellarse y a que se le tome con respeto su querella. Pero tú lo dijiste todo. Toda persona... Persona, yo estoy hablando. No tiene por qué enfocarse en un tema de género. No tiene por qué enfocarse en un tema de género. Es que quizás la procuradora le llegaron informaciones que pasa mucho que en algunos destacamentos, en algunos lugares, cuando personas de la comunidad iban a poner una querella porque su pareja u otra persona lo agredió, se burlaban de ello, quizás. Sí, pero es que él no tiene nada que hacer. O le decían, no, 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 usted es un hombre, hable como un hombre. O quizás le decían a Manolo, eso no es violencia de género, mi negro, eso es riña. ¿Qué pasó con el lío de Chachita con Benja? Se burlan, se burlan. ¿Cómo le decían a Mulván? Chachita, tú eres un hombre. A la hora de la verdad. No, no era con Karen Yapor. Cuando peleó con Karen Yapor, le dijo Chachita, tú eres un hombre para que no le vuele a Caro. Sí, porque si Chachita le daba, no, no era un pleno de dos mujeres. No, no. Dime por qué había una mujer. Mira qué pasa, yo les invito a todos y a los que están escuchando a leer la nota publicada en acento.com.deo porque, ¿qué sucede? Están tergiversando el asunto. La procuradora general, Germán Brito, ordenó a sus miembros velar por la protección de las personas en riesgo de exclusión durante el manejo de casos que involucren poblaciones vulnerables, ya sea por razones de edad, orientación o identidad de género, entre paréntesis comunidad LGBTIQ+, estado físico o mental, circunstancias sociales, etnias socioeconómicas, además de quienes posean dificultades para ejercer sus derechos reconocidos a plenitud. Cuando estamos hablando de eso, poblaciones vulnerables, lo que está sucediendo es que la comunidad, por ejemplo, así como a veces dicen que quieren un privilegio, no es un privilegio, es que es cierto lo que dice Manolo. Yo voy, mira, yo me di uno golpe, por ejemplo, en mi caso no pasa porque yo me veo muy heteronormal, pero va, por ejemplo, un trans o va un homosexual muy amanerado. Me acaban de dar unos golpes y se ríen y no le toman. De verdad. Eso pasa con los hombres cuando la mujer es la mujer. Por eso te digo que aquí el país es vulnerable. Sí, pero entonces lo que pasa es que... Si yo como hombre hoy me quedo a calesadra, me dios, se van a reír también. Permiso, ¿qué tiempo tú tienes que no vas a un destacamento? Uy, toda la vida. No, mira, escúcheme, lo que pasa es que... Entonces, los destacamentos se burlan de todo el que va. Todo el mundo, pero lo que pasa es que se está tomando todo, se está decantando, solo para el lado de la comunidad LGBTQI+. Y lo que estamos hablando es que ella mandó un tratamiento a toda la población vulnerable. Pero es que el país es vulnerable. Sí, pero lo que estoy diciendo es que quieren obligatoriamente, por ejemplo, mira lo que dice Correa, que quieren privilegio. No es privilegio, es simple y llanamente. No, no es privilegio. Es privilegio, Correa. Pero claro que es privilegio. Claro que sí. Todo lo que está por fuera de la ley es un privilegio. ¿Qué le prohíbe a un homosexual que no haga un hombre? ¿Qué hay prohibido? Es que no es eso. Lo que sucede es, por ejemplo, hay lugar, no hay lugares, vamos a hablar con instituciones hasta públicas, donde a homosexuales se les maltrata, se les burla. Hay lugares que no, señores. Y de gordo se burlan también. Y de negro también. Y de negro. Lo que se está diciendo es que tengan, y se está instruyendo al Ministerio Público, no se está instruyendo a la población, al Ministerio Público, que hay que debar por tratar bien a las personas. ¿Dónde sucede eso? ¿Dónde están los casos? ¿Qué vi? En el tratamiento de Naco, ¿le pasó esto? ¿Dónde están los Naco? A Flavio. Flavio le puso la 24 de cerrado a su mujer en el 97. Y Manu nunca pudo hablar duro en la esquina. Le hacemos bullying. Porque le puso la 24 de cerrado a la mujer. Porque cuando alguien hace algo que no estamos acostumbrados a ver, eso pasa. Y eso fue en el 97. Pero que el deber de la Procuraduría General de la República es hacer la instrucción para que las cosas marchen como corresponde. Sí, pero que, escúchame. Entonces, que eso lo hagan, ahora que lo queramos magnificar y pegárselo solamente a la comunidad LGBTIQ+. Eso está pasando, por ejemplo. ¿Qué pasa? Y ustedes lo han visto. Que llegan las mujeres a poner la denuncia, que es una población vulnerable, que el hombre la maltrata y le dan a ella misma. Toma, llévele eso. Eso es un maltratamiento. Eso es lo que se está instruyendo. Y va el hombre a poner la querella, que la mujer lo partió y no le hacen caso. Y se ríen. Se ríen de él, porque yo tengo que decir que lo hicieron. Venga, venga a ver quién está aquí. Y hay muchos de la comunidad que se quejan de que Lucito lo discrimina, pero ellos van de forma burlesca, ¿verdad? Eso yo también lo condeno. Como una loca. Que me ha pasado un caso. Sí, hay algunos que van como locas. Yo voy a decir algo. Como digo una cosa, digo la otra. Por ejemplo, el tratamiento de lo que está pidiendo la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de la República lo están decantando solamente para el lado de la comunidad LGBT. Y lo que más sufren aquí son las mujeres cuando van a poner en la denuncia de maltrato que le dan el mismo papel a ella para que lo lleve al hombre. Sí, pero que lo que pasa es... Eso es una cosa. Ahora, ¿qué sucede? Así mismo como yo defiendo a la comunidad también cuando están haciendo algo que es completamente disruptor, también se lo menciono. Porque está pasando un caso recientemente con un trans que han hecho todo un circo de algo que no se debió hacer un circo porque la institución en la cual pasó el suceso intentó susanar las cosas, pero es más fácil hacer la bulla. Por eso es que yo, independientemente de que defiendo a la comunidad, no perteneco a ningún tipo de activismo. El trato digno hay que dárselo a todo el mundo aquí. Díjelo. Bendiciones, mañanero. Estoy totalmente de acuerdo con Aquiles Correa y con Isadora Taveras. Estamos lamentablemente en una ola de descrédito para todo lo que sea típico, en una ola de descrédito para todo lo que sea normativo. Lamentablemente todas las minorías están buscando privilegios, no están buscando derechos, no están buscando una forma de ser tratados con respeto. ¿Por qué lo digo? Porque lamentablemente que te digan señor haciendo hombre no va a aumentar el trato. Lo que tenemos que trabajar con la policía, trabajar con las instituciones, para que empiecen a tratar a todo el mundo con respeto. Como dice Boli, este país completo es vulnerable y vamos a extrapolarlo a otras áreas. Por ejemplo, las feministas. Ninguna quiere que le digan raza, ninguna quiere que le digan cava, pero quieren que le llamen general a Cornela. Porque lamentablemente lo que estamos es... Es selectivo, el problema es selectivo. Al final de cuentas, yo insisto, la extremanza es el problema. Cuando tú tienes una persona que se va al extremo, causa el problema. Por ejemplo, yo siempre lo he dicho y lo he discutido incluso con activistas de la comunidad, que cuando se van al extremo sobrepasan. Entonces yo le digo, donde empiezan nuestros derechos, terminan los ajenos. Entonces, cuando tú te vas a una extremanza, cuando tú te vas al extremo, dañas las cosas. Así mismo como hay extremistas en el área LGBT, así mismo hay extremistas en el área conservadora. Entonces es simplemente buscar un punto medio. Esta instrucción es para todos. Hello, espérate. Hello. Buen día, miñonado. Adelante. Mira, es bueno hacer una aclaración. Aunque la procuradora dice que todo el mundo tiene que recibir X trato, ella expresa literalmente que a las personas de la comunidad tiene que tratarse de cómo ellos expresen. Ahora bien, ella está hablando para su ministerio público. Cuando un fiscal de eso vaya a instrumentar un caso, ustedes saben que yo, no sé si lo saben, pero en el expediente tú tienes que poner cédula, nombre, etcétera. Tú sabes la confusión que va a traer cuando tú te leyes un expediente. El señor Carlos y él se pare. No, la señora Miriam. ¿De quién estamos hablando? No, porque aquí yo dije que yo soy esto, pero aquí la cédula dice algo. Entonces, la cédula, Vinicito dijo que eso es ilegal. Dime, Ivón. Mira, con lo que yo nunca he estado de acuerdo es con que se maltrate a nadie. O sea, con la discriminación, nunca he estado de acuerdo. Con la comunidad, siempre he estado a favor con que se les trate bien. Porque a mí me molesta también cuando llega, ah, el pajarito este. Eso me molesta porque tú no tienes por qué ser, o sea, despectivo con las personas. Con eso yo estoy en desacuerdo. Sin embargo... Lo pasas con todo, con los negros, con los gordos, el gordo este, el negro aquel, el moño este, el narizón este, el bambú. El feo. Pero está bien. ¿Pasa con todo? Con todo. Yo estoy en desacuerdo con todo, ¿verdad? Ok. Pero en la parte legal todavía estamos en pañales en muchísimas cosas. O sea, en cosas tan sencillas como que yo cuando me atracaron la última vez que me robaron mi celular, lo fui a poner en la denuncia y que dijeron, ah, esos son fulano y fulanito que roban por algo. Me entiendes. Búscate dos mil quinientos. ¿Tú me haces un trato digno? Pero full. Esos son fulano y fulanito. En un expediente puede haber un tranque. Búscate dos mil quinientos. Entonces, tienen, no pueden confundir más de lo que ya estamos, con las autoridades, con las justicias. Ya tenemos un lío así grandísimo, un mangú. Y confundirlo más ahora con esta situación es peor. Porque entonces estamos en República Dominicana, donde todo el mundo se aprovecha de todo. Ah, porque me dijiste, señora, y yo me siento señor. Entonces, a eso le vamos a agregar un problema, a ese juicio, porque hay que pararlo, porque él se sentía señora, pero le dijeron señor. La señora, aquí les correa, demanda a Ivón. Al señor Ivón Perán. Que me siento novinaria. A la señora por mordida en su parte íntima en el pene. Pero dice la señora, aquí les correa. Ah, él se te fica como señora. ¿Y cómo la iré en el pene si él es señora? Lo que pasa es que estamos hablando de tratamiento, o sea, de cómo van a tratar a la persona en un caso de no ser ministerio público. Escúseme. Todavía la ley no establece que era por lo que se estaba luchando. Pero Juan, es lo que es que luché por un trato digno a todo el que vaya. Espérate, no, boli, espérate. Espérate, no, perdón, déjame hablar a favor de ustedes. Ellos son un gremio. Ellos tienen derecho a pedir remitación de que cada uno pida el juicio. Cada uno que pida sus reivindicaciones. No, es que miren Germán no es un gremio. Miren Germán es la procuradora. No, 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 está bien. Pero espérate. Pero ellos, yo estoy hablando, es que no son ellos que fueron. No fueron ellos, ¿verdad? Fue Miran Germán. Pues mira que lo dijo. Sí, por instancia de que mucha gente se quejó. Aquí hay que buscar un trato digno a todo el mundo, que no lo tiene nadie aquí. Solo entiendo yo, eso no lo entiendes tú. Eso lo entiendo yo. Espérate, Nahüero quiere hablar hace rato. Miren qué es lo que pasa. ¿Por qué yo digo que hay que ayudar al Ministerio de Miran a todo el mundo? Te voy a explicar. Ustedes siguen flexibilizando cuando dicen, ah, fulana la traje, mira cómo le dicen las pajaritas. Pero a esa que le dicen las pajaritas, llegó a un centro comercial y dice, de pata y yo para grabar un titóquil. ¡Guau, abierta! Y tú dices, espérate, es una tienda que yo toque, pero espérate. No, espérate, espérate. Déjalo hacer, déjalo bailar. No, espérate, es que muchas veces yo estoy ahí, o pues tu sobrino mío, que no entiende lo que está pasando, que no está acorde, porque te repito, aquí en este país no tiene problemas con la preferencia sexual. Este país critica más el exceso que hacen algunos, que son minorías de la comunidad, pero se hacen sentir más. ¿Por qué yo digo que hay que ponerle freno a eso? Porque hemos visto en cárceles, donde se ha asumido que a ti hay que tratarte como los que tú eres, y hay tipos que son transgéneros, que los meten con las mujeres, ¿qué se ha visto después? Que sale embarazada. Salen, embarazan mujeres. Es verdad. Entonces, yo en mi caso, si yo ando con mi hija y va para el baño, y va un tipo, hago... No, no, espérate, es una de dos. O tú vas al de baronio, o vas para el parqueo, o vas para un carro. No, porque ahí está mi hija. ¿Qué bien está tan bueno? Mejor no te digo nada. Mejor no te digo nada. Nada. Quédate en el mañanero. Lo nuevo y lo mejor.